Con un diálogo sobre impronta y derroteros del Formart, inició en Granma esta cita con el arte abstracto, evento que en su sexta edición propone las muestras, sentido aparente, simulaciones, el otro lado de la forma y la expo escultórica de espacios y formas, novedad del encuentro. Aquí los espacios teóricos propiciarán debates e intercambios en torno a las tendencias contemporáneas del abstraccionismo y la obra de Ray Ben Freeman, considerado notable creador de este estilo pictórico en Granma y el país. El Formart surgió en 2014 por iniciativa del Consejo Provincial de las Artes Plásticas con el objetivo de incentivar la creación en esta vertiente. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.